Buen día para toda la audiencia de la 98.3. Hoy, primero de octubre, tenemos efemérides y nos vamos a 1946. Comienza la última sesión de los juicios de Nuremberg a los jerarcas de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el tribunal entró en la sala, las luces se atenuaron para evitar que la prensa pudiera fotografiar a los acusados cuando se pronunciara la sentencia. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de las Fuerzas Aéreas, y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler. En el año 1977, Pelé, a 22 días de cumplir 37 años, juega su último partido en el que el Cosmos le ganó en Nueva York por 2-1 al Santos de Brasil, donde el delantero inició su carrera. Pelé marcó de tiro libre uno de los goles del Cosmos y jugó un tiempo para cada equipo. Año 1958. Zeta Bocio nace en la ciudad bonaerense de San Fernando. El músico Zeta Bocio, Héctor Pedro Juan Bocio, bajista de la banda Soda Estéreo, una de las más populares de la historia del rock argentino y latinoamericano, de la que formó parte junto a Gustavo Cerati y Charlie Alberti. En el año 1860, se promulga la reforma de la Constitución Nacional de 1853, con modificaciones realizadas por la Convención Reformadora celebrada en Santa Fe, que, entre otros cambios, eliminó el artículo que establecía la capital federal en Buenos Aires y dispuso que los derechos de importación sean uniformes en todo el país, para impedir que se promoviera a determinadas regiones o puertos. Nos vamos al año 71. 1971. Abre sus puertas el parque temático de diversiones Magic Kingdom en el Disney World Resort de la ciudad estadounidense de Orlando, donde había comenzado a construirse en 1967. Meses después de la muerte de Walt Disney, a Disney World se le agregaron luego los parques temáticos de Epcot, Disney Hollywood Studios y Disney Animal Kingdom. Año 1958. Comienza a funcionar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, creada por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, con una orientación de marcado carácter civil para fomentar las aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial. Y se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, instituido por las Naciones Unidas en 1990 para destacar los aportes que los mayores hacen a la sociedad y concientizar sobre los desafíos del envejecimiento. Fueron las efemérides del primer día de octubre del 2020. Saludo para toda la audiencia.